Regresando a lo de Furlan, yo me acuerdo Que todo el día sonaba la canción De Robot en Reactor ¿Quién los metió? ¿Miguel o Rulo? ¿Cómo fue esa parte? Fue Rulo Ahí te va, creo que En esa época Rulo tenía Su mail en el MySpace Lo tenía así, tenía puesto Ahí como de contacto Y me acuerdo, yo no conocía a Rulo Yo escuchaba Reactor, pero lo escuchaba a ciertas horas Nada más, pero Güero fue el que me dijo Este Le acabo de escribir a Rulo, le mandé Un mail, y pues a ver ¿Qué nos dicen? Y yo, ah, órale, ¿y él quién es? Ah, pues es el que programa en las mañanas Ah, pero es el programador de Reactor Ah, órale, ¿no? Y al día siguiente Sí, sí Uno o dos días después nos respondió Nos puso tal cual Por ahí tengo el correo, así lo guardamos, decía Me encanta, lo programo Y fue así de, pues Pues sí, o sea O sea, no era como que No teníamos la idea de que este es nuestro primer sencillo Le mandamos como cuatro canciones Y le dijimos, este Pues a ver, a ver cómo lo oyes Y él nos dijo Me encanta, no me acuerdo si nos dijo que le gustó la de Robot Pero esa fue la que él decidió programar Y pues desde el principio le fue muy bien Este, hubo comentarios por ahí como que decían Que sonaba como babasónicos O que no sabían si era una banda española Por el vocoder que usabas, yo creo Sí, sí, sí O por ahí hubo un comentario como que Ay, quítenme esa música pomposa, ¿no? Creo que como decía Y a mí como que me bajoneaba un poquito Pero luego la volvieron a poner Y la empezaban a pedir Y dije, órale Pues esto como que va muy bien Y pues de repente En, pues Ese fin de año de 2005 Sonó un montón Entró en la Y entró en Creo que en el lugar 80 Algo así De aquel año de rector Y entró en la